Paquito Chapoy, Paquito Chapoy, Paquito Chapoy, Paquito Chapoy, Paquito Chapoy Chapoy Hoy les quiero presentar a todos mis amigos en este festival Bienvenidos amiguitos, seguro que toditos se van a divertir ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Qué bueno, me da mucho gusto saludarlos Soy Paquito Chapoy, Paquito Chapoy Y me encuentro acá en hermosillo Sonora, México Esta ciudad tan hermosa, tan bonita, que tiene todo para ustedes, ¿verdad? Bueno, Paquito Chapoy oficial presenta a El día de hoy tengo un invitado muy especial, por supuesto Y este es el programa número 10 Programa número 10 y con eso terminamos ya La primera etapa del programa Luego sigue la segunda, luego la tercera Así que ya saben, ¿verdad? Bueno, el día de hoy nuestro invitado, pues ya saben que le vamos a presentar Un video musical muy bonito Y además musicales Bueno, yo también le voy a presentar un musical Y vamos a tener la sección Conocen tu ciudad, mi ciudad Para que ustedes estén pendientes De conocer nuestra ciudad de Hermosillo Las tablas de Somar del número 9 Y en el número 10, mensajes para todos Y por supuesto, saludos Bueno, pues así que ya vienen Llevando nuestro amigo Martín Martínez Pásenle para acá, mi amigo Hombre, qué alma ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, saludos Muchas gracias por estar invitando Un saludo a toda la gente que ya está viendo por allá en YouTube Y un saludo un poco allá para todos ustedes Así es, Martín Martínez Oye, ¿qué edad tienes, Martín? Tengo 17 años 17 años Está chamaco el chamaco Estoy pollito todavía Está pollito, ¿verdad? Pollito Martín Martínez es originario por allá de... ¿Cuánto día de aquí? ¿De dónde? Nací aquí en Hermosillo Pero tengo familia en Cananea La familia de mi papá es de Cananea Y la familia de mi mamá es de Pompas Ahora que le mando un saludo a todos Así es, un saludo para todos ellos Vamos a saber más cosas de Martín Martínez El día de hoy Para que ustedes estén pendientes en su casita Pero, ¿qué les parece Martín? Si vamos a presentar un video Una canción muy bonita Que te hizo Juan Pablo Ah, sí, Juan Pablo Barriento Que está por allá en México Que está haciendo la artistía Ahí está estudiando actuación Le mando un saludo también Pues claro que sigamos para allá Y muchas gracias a ti también Por haberme hecho este video También colaboración de Martín Carrillo Por ahí Y Daniel por ahí Así es, pues ¿qué te parece si vamos? Claro, si una canción que se llama No se da cuenta No se da cuenta Ahí está el video No se ha dado cuenta Que soy el que le espera Para verlo un segundo saliendo de la escuela No se ha dado cuenta Que estoy enamorado No se ha dado cuenta Que habita en mi cabeza Que estoy entre las nubes Que nada me interesa No se ha dado cuenta Que estoy enamorado Y pinto corazones En un papel Y sueño con besar Y la alguna vez Quisiera que supiera Que estoy loco Por sus ojos Con loro y miel No se ha dado cuenta Que soy el que escribe Nuestras escondidas Que le hablan de amor No se ha dado cuenta Que con su mirada Le robo un suspiro A mi respiración No se ha dado cuenta Que ella es la culpable De que a cada instante Pierda la razón No se ha dado cuenta Que uno de estos días Voy a ser el dueño De su corazón No se ha dado cuenta Que habita en mi cabeza Que estoy entre las nubes Que nada me interesa No se ha dado cuenta Que estoy enamorado Y pinto corazones En un papel Y sueño con besar Y la alguna vez Quisiera que supiera Que estoy loco Por sus ojos Con loro y miel No se ha dado cuenta Que soy el que escribe Nuestras escondidas Que le hablan de amor No se ha dado cuenta Que con su mirada Le robo un suspiro A mi respiración No se ha dado cuenta Que ella es la culpable De que a cada instante Pierda la razón No se ha dado cuenta Que uno de estos días Voy a ser el dueño De su corazón De su corazón Oye, no, pues que bonito video Sinceramente, no la voz Muchísimas gracias Y todavía por ahí Grabamos la guitarra El acordeón fue lo único Que no grabe el barco También lo grabamos ahí Todo fue combinación mía Así de siendo Fíjate, no cierre Lo que te iba a decir Porque todo eso Tú lo grabaste Tú lo hiciste Y tú lo hiciste El arreglo De la canción Así es Y además en la casa Lo grabé Que bonito Pues que suave Bueno, pues si Escuchemos eso Son las gotas Que están cayendo Cuando está ahí Oliznando Acá la hermosilla sonora Pero está hecho Este programa Para todos ustedes Y para que sepan Bueno, Martín Te voy a invitar Ahora vamos a pasar Ya a estos A sentarnos Para saber más Se le pasa 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 Qué bueno Que aceptaste Rení Martín Martínez ¿Eh? Claro que sí Tú sabes que encantado De la vida Estar aquí acompañándote Gracias Y pues les platicamos Tito contigo Gracias A toda la gente Así es Porque este programa Pues tú sabes Que lo ve la gente Que está allá En Europa Está en Chile En Chile En todas las partes Del mundo Sí Y luego también En Cumpas Así es Te sumo De Cananea Cananea Sí un saludo Para todos ellos Martín Martínez Cuéntanos Cómo es que te inicias Tú en lo que es la música Pues fíjate Mira Todo empieza Pues cuando yo estaba chiquito Todo un juego Como un juego Claro Todos en mi casa Pues ya sabes Que no No falta Que en las reuniones Familiares Que digan Que canta Que canta el niño Que baila Entonces A mí siempre me gustó cantar Yo no tocaba la guitarra Ahorita toco la guitarra Pero antes no tocaba la guitarra Y me gustaba cantar Y si era afinadito Y si era todo Pero nunca Nunca pasó por mi mente Querer cantar profesionalmente Eso se fue dando Con el tiempo Bueno Cuando yo llego A la edad de 7 años En una navidad Mi tío me regaló Una guitarra chiquita Una guitarra de verdad Chiquita Para aprender Entonces En la familia de mi mamá Los primos de ella Son músicos Tocan en un grupo Entonces Pues me dijeron Nosotros te vamos a enseñar Tú traes tu mente Y me enseñaron lo básico Ah ya ¿En tu paso aquí? No aquí Esto aquí en Hermosillo ¿En qué grupo es? Bueno Estuvieron tocando En diferentes grupos Los celadores de Sonora Los varones de Sonora Además de la diligencia También ahorita Están tocando la diligencia Les mando un saludo Y bueno Me enseñaron lo básico Volviendo al tema Me enseñaron lo básico Y yo pues Le agarré Le agarré Empecé a tocar Me gustó Cuando entré a la secundaria Como que Lo dejé ¿Sabes? Lo dejé Porque Como que Me empezaron a interesar Otras cosas Y aparte En la escuela Como que Te empieza a decir La gente Ay, canta Oye esto Pero hay gente que dice Oye, canta Es como de todo Pues hay gente que le gusta Como cantamos Hay gente que no Hay gente que le gusta Quiendo uno de payaso Hay gente que no Pero es normal Entonces Tú te alejas un poco De la música Así como que Dices A ver si Después le vuelvo Si entro a la secundaria Entro a la secundaria Y pues Uno trae otra De otro Sondas Que quiere hacer Jugar deporte Que quiere hacer Otras cosas Entonces Cuando yo salgo De vacaciones Entre un diciembre Las vacaciones de diciembre De navidad Regreso a la escuela Y veo un cartel Que dice Únete a la rondalla De la escuela Ah, bien Únete a la rondalla De la escuela Es que es una rondalla Decía Si sabes tocar guitarra Si te gusta cantar Comunícate Y ahí decía El profesor El profesor Ángel La bien Un saludo También por ahí Y pues Yo una tarde Ven a la tarde A tales horas Yo fui a la escuela Saben que Yo toco la guitarra No sé mucho Pero me gustaría Aprender Me gustaría Aprender A cantarnos Mejor Entonces Claro que sí Tú ven Tú ven Claro que sí Entré Gracias a Dios Y poco a poco Poco a poco Me fui Fogueando Se dice Me fui Haciendo callito Como dicen De la guitarra De más canciones De más letras Etcétera De más amigos Además Porque cuando entré A la secundaria No conocía a nadie No conocía a nadie Porque estaba en una escuela Y nadie de esa escuela Entró a la secundaria Y era un mundo Totalmente desconocido ¿Secundaria cuál fue? La secundaria técnica 57 57 La que está por allá Por la perimetral ¿Verdad? Para abajo No, está por el Inazo Salazar Ah, Inazo Salazar No recuerdo si entre Ángel Arriola Y Vicente Moro Ah, sí, sí Para allá, para abajo Sí Entonces Pues se dio No se dio Cuando yo estaba En la rondalla Había dos muchachos En especial Que era el que enseñaba Federico Sánchez Que toca en el grupo Arranque Por cierto Ah, bien Sí También un saludo Y Felipe Entonces Ellos tenían un grupo De guitarras En ese entonces Se estaban usando mucho Las guitarras Que eran como los nietos Ah, eran como los nietos Se empezaron a usar mucho Las guitarras Y ellos tenían un grupo Entonces Cuando había festivales Ahí en la escuela Ahí eran los que tocaban Eran los artistas invitados Ah, sí Ok Entonces Pues toda la ronda Ellos veía, ¿no? Y toda la gente Los seguía Toda la secundaria Entonces Era como que Yo me estaba viendo Y decía Algún día yo voy a poder tocar Así Como ellos Entonces Fue como que Ellos Eran mis Yo era sus fan Yo quería ser como ellos Entonces Poquito a poquito Fui a aprender más canciones Y llegó un día En que estábamos Estábamos Jugando O sea Tocando Sacando canciones Entre todos Y yo me sé las canciones Dije Ah, sí Ah, pues cántales Ellos me acompañaron Y empecé a cantar Y era como que Todos se quedaron Órale Canta bien Este chamaco El entre Sí ¿Por qué no? No lo sabían Nosotros que No, pues que nada Vergüense Y aparte Pues yo siento Que todavía me falta Cero sí Cantas bien Dios Yo canto igual que tú No, no Tú cantas No, no Pues el caso es que Te invitaron Me invitaron a trabajar Con ellos Y pues yo ya En ese entonces Ya elevaron un poquito Más de verdad Y más había más canciones Entonces Ahí fue donde empezó Todo Empezaste ya Entrarle a la tocada A la cantada Te integraste al grupo Empezaron a salir para allá Y para acá Eso se pone muy interesante ¿Verdad? Sí Ahorita nos vas a seguir Contando más de eso Pero ahora vamos a enseñarles A los niños Algo Este que tenemos ahí Las tablas de sumar Del número 9 Y del número 10 Para que se las aprendan Vamos Vamos ahora sumando La tabla del número 9 9 más 1 10 9 más 2 11 9 más 3 11 9 más 4 13 9 más 5 14 9 más 6 15 9 más 7 16 9 más 8 17 9 más 9 18 9 más 10 19 Y terminamos Con la tabla de sumar Del número 10 10 más 1 11 10 más 2 12 12 10 más 3 13 10 más 4 14 10 más 5 15 10 más 6 16 10 más 7 17 10 más 8 18 10 más 9 19 10 más 10 20 20 Y así finalizamos Con las tablas de sumar Del número 1 Al 10 Ojalá sean de su agrado Les saluda a su amigo Paquito Chapoy Un saludo muy cordial Bueno pues así que ahí están los La tablas de sumar ¿Los habías escuchado tú las tablas de sumar? Pues sí las había escuchado fíjate Pero no como ahorita Está muy padre De este Cómo le hiciste El aprender Exactamente Está muy 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 padre No y sinceramente este Es que tenemos que aprendernos Este es lo que nos enseñan Y yo lo hago con mucho afecto pues Para que lo aprendan ustedes Bueno estamos desde Hermosillo Sonora En Paquito Chapoy Oficial presenta A Martín Martínez En esta ocasión Bueno oye Martín Y este Vamos ahora Ahorita vamos a continuar Con la plática tuya Y muy interesante Pero vamos a presentarles A todos ustedes Una sección que se llama Tu ciudad Mi ciudad Hermosillo Sonora México Donde este Pues tú sabes Vamos a ver imágenes De ahí De lo que es el palacio El centro de gobierno Y fíjate Tan bonitas partes Que tenemos aquí en Hermosillo Si nos podemos dar cuenta Yo cuando salgo a pasear Me gusta mucho ver Todo lo que está alrededor Todos los edificios Todo eso Y nos damos cuenta Que estamos ricos En lo que sea De infraestructura De nuestra ciudad De nuestra ciudad Claro Y desde ahí Pues me gusta mucho la verdad Invito a toda la gente Cuando viene para acá Para Hermosillo Que se dé una vuelta Por toda la ciudad Para que vea De todo lo que tenemos Sí que se dé una vuelta De sota Porque el centro de gobierno Pues tú sabes Que ahí se mueve todo Exactamente Todas las cosas Todos los negocios Y todo Y este centro de gobierno Pues fue este Enaugurado En la época De Nuevo Beltrones Y este Es un lugar Muy bonito Porque Porque pues ya ves Antes estaban las oficinas Unas allá Otras acá Y ahora están concentradas ahí Ahí donde pasa El helvado del río Y este Y además toda la gente viene La gente que va a sacar El pasaporte Ahí va Así es Y además cuenta ahí Con una serie de hoteles Ahí alrededor Muy bonitos Que si usted viene aquí A Hermosillo A hacer algún trámite Pues ya sabe Que encuentra hoteles De máxima calidad ¿No? Para que Va a que diga No diga Ay me voy a quedar En el suelo No Hoteles de gran calidad Aquí en Hermosillo Sonora Bueno pues Conoce tu ciudad Mi ciudad Esto es el centro de gobierno Y bueno Este lugar Donde vamos Nosotros también A pagar las placas Así es ¿Verdad? Claro que sí Bueno muy bien Ahora si este Martín Ahora platícanos Por ejemplo Ahora si Pregunta obligada ¿Qué te dijo tu mamá? Tu papá Cuando Martín Martínez Decide ya Entrarle un poco más A la música Tienes que salir bien En la escuela Esa La escuela es primero Que eso Tienes que estudiar Y no dejar de estudiar Porque tú no sabes Si ahorita que hay Tanta competencia En la música Si te va a ir O sea si te va a ir bien En ese sentido Respaldo Claro que sí Tienes que estudiar Primero es lo básico Nosotros te pedimos Que sigas con el estudio Y si tú quieres hacerlo Que lo agarres como hobby Así es Claro Este ¿Te apoyaron? Claro que sí Sí, sí, sí Me apoyaron De una manera u otra Porque mi papá Pues siempre trabajando Mi mamá pues en el hogar Dedicaba a mis hermanos Pero siempre cuando ellos Ellos pueden Siempre están ahí Apoyándome Así es Oye y este Y cuando tú este Vas a las cantadas A la artistiada ¿Te acompaña a veces tu mamá O tú vas solo así? Pues sí Algunas veces Algunas veces me acompaña mi mamá Y otras veces pues solo Por Con los amigos Claro que sí Este Experiencias que tiene Martín Martínez Cuando ha cantado Por ejemplo Que cantas Para un grupo masivo Ajá Pues fíjate que Cuando Volviendo a lo de los grupos Hace como dos años Más o menos Estábamos Fue cuando En los tiempos de la expoga Yo estaba tocando en un grupo Que se llama Rodeo Bueno ahorita se llama Requinto Con el profesor Doroteo Un saludo Ah muy buen grupo Un saludo sí Pues a mí me tocó Le tocó abrirnos al laberinto Ok Le abrimos al laberinto Y había alrededor de Veintitantas mil personas Imagínate Sí Sí Si había cantado alrededor de mil Pero era un mundo de gente Imagínate Te subes al escenario Y en ese momento Yo no estaba nervioso Ok Estaba emocionado Porque no caía en cuenta Que le estamos cantando A toda esa gente Pero lo curioso Y lo bonito Lo tarde viene después ¿No? Sí claro Que empiezas a tocar Y luego que ves Que toda la gente Está coreando las canciones Que está bailando No es algo que Bonito O sea No sé Es una satisfacción muy bonita Cuando ves tú Que la gente empieza A cantar las canciones O a bailar la música Que uno está Que le está gustando Sí Claro Así es Y hasta donde piensa Llega Martín Martínez Tienes 17 años de edad Hasta donde piensas llegar Bueno Para empezar Tienes un Este ¿Qué vas a hacer? Licenciado en qué? Arquitecto Aborado Pues ya Ahorita Me traen Mucho en la cabeza La onda de arquitecto Una ingeniería civil Un arquitecto O una cosa Que sería totalmente Diferente Ciencia de la comunicación Que me gusta mucho La verdad Me gusta mucho Pues yo creo Que irme mejor Por lo del arquitecto Y la música Pues Como un Como un adjunto Claro que sí Pues si nos va bien Pues qué bueno Pero pues tener el respaldo Claro Tendrías este Que sale también Con muchas ganas Como siempre Como siempre Lo haces Y seguirle Y nunca dejarlo Porque sabes Que la música Nos hace vivir Y nos hace estar Más bien con todos Nos hace bien hacer Lo que es este El trabajo La arquitectura Lo que es este Escribir muy a gusto Es muy bonito Fíjate que yo no puedo Estar haciendo las cosas Si no tengo música Si no estoy escuchando música Como que no me concentro Y me dicen Ey O sea Tienes un ruidazo Ahí Como te concentro No sé Yo necesito la música Para concentrarme Para estar haciendo cosas Si no No las hago a gusto Es un complemento Exactamente Porque un complemento También es de que No se esté lloviznando Ahorita Aquí Nos está lloviznando Y se escucha un poquito La lámina Porque a mi me gusta mucho La lámina Digo El brito La lámina Cuando llueve Eso cuando Nos te suma Cuando yo era chiquillo Que teníamos lámina De De Galvanizada Y Y un pedazo De ¿Cómo se me ha hecho Por si Ya no quiero escuchar Así que Pues que bueno Martínez Este Martínez Este Reconocimientos Que tú tengas Recuerda ¿Cómo vas en calificaciones? No Pues muy bien De hecho Acabamos de ganar Un concurso De prototipos didácticos De multimedia De páginas web Ganamos el primer lugar Nos vamos a ir a Obregón Parece Regresando en febrero De vacaciones Y pues a ver Cómo nos va Y si ganamos Ahí Nos vamos a Mazatlan A Zenguita Calá Oye Pero ¿Eso es de La secundaria Que Es de la preparatoria Sí De la preparatoria Últimos en este Un saludo Para tu cumple Ah Un saludo Para toda la gente De 206 Que está por ahí Un saludo Muy cordial Y pues también Muchas gracias A toda la gente De ahí Que nos apoya Que siempre Cuando estamos En eventos Por ahí Participando Siempre están Acompañándonos Echámonos porras Y coreando las canciones Un saludo Para todos Nuestros fans Oye Martín Bueno Pues vamos ahora A escucharte un tema Con guitarra ¿Cuál es La que nos vas a cantar A ver Con guitarra A ver Pues yo creo Que algo Del Roy Rosas De Roy Ah Bueno Un saludo Para el Roy Rosas También Que por ahí Que nos Pero ¿Cómo se lo canciono? Creo que no No recuerdo el autor Pero Pero él fue el que la sacó Vamos a escuchar Si Yo sé Que sin ti Mi mundo Acabó Pero Yo pienso Seguir Con este dolor Que me da Tu amor Si Ya sé Que te amé Que no Procure Cuidar Un poquito De mi Que todo Te entregué Y todo Perdí Porque Porque tú Por mí No sientes Nada Lo dices En cada Mirada No vivo En tus sueños Yo no soy Tu dueño Te di Todas mis Fantasías Los brazos En los que Dormías No fue Suficiente Me afané En quererte Perdí Perdí a mi madre Y seguí No creo Morirme Sin ti Sí No creo No creo Morirme Sin ti Oye, no, pues qué bonita canción es, además toca muy bien la guitarra. Sí, no, muy bien, pues ojalá que te va muy bien, siempre Martín y siempre échale gracias a esas ganas que tienes de hacer un gran artista, pues sí, de la mejita, porque el día que uno diga, ay no, ya no quiero ir porque no me van a pagar, hasta ahí un artista ya, ya, ¿verdad? Así es, este, bueno, pues ahora te voy a invitar porque vamos a darle un consejo a los niños de leer librerita, ¿te parece? Claro, vamos allá, librerito, vamos, vamos. Bueno, Martín Martínez, en esta ocasión es el invitado del día de hoy de Paquito Chapeo Oficial, presenta a Martín Martínez, si me digo, oye, este, yo pensé que tenía más años. Bueno, pues ya tenemos la creación de lector. Ah, ok, entonces no son 17. Ah, bueno, 18. 18. Mira, está como Jorge Silva también ese muchacho, que Jorge Silva ya tiene como 21. Porque luego va, ¿cómo se dice? Ya ves que estaba, cuéntalo y nos va. Porque no hay que meter el gol. Sí, así es. Estamos en la sección del librerito donde, en todas sus casitas, amigos, que nos ven a través de este medio, hay un librerito chiquito así como este, o si no lo hay, ustedes deben de cuidar los libros. Vamos a recomendarles a los niños que hay que cuidar los libros, Martín. Así es. Y fíjate, porque ahora ya casi se pierde esa costumbre, ¿no? Y antes en las casas no podían faltar los libros para las tareas y como ahora estamos muy avanzados con la tecnología, que por el internet, la computadora, pues de una manera u otra se ha dejado un poquito atraso lo de los libros. Pero, pues como dices tú, hay que cuidarnos porque no estamos exentos de algún momento necesitarnos, de que necesitamos la ayuda de algún libro. Y por eso hay que mantenernos en buen estado. Sí, cuidarnos y sobre todo, también la recomendación es leer un libro, señores, jóvenes, caballeros, niños. Hay que leer el libro que ustedes quieran y leerlo con sus niños, como la campaña que dice. Hay que leer un libro con lo que sea cinco, diez, quince, veinte minutos, lo que ustedes quieran. El libro, y eso nos mantiene más inteligentes, ¿verdad? Fíjate que cuando estaba en la secundaria, en la materia de español, si mal no recuerdo, de segundo grado, teníamos que leer un libro. El examen de la materia, leer un libro, comentarlo y de qué se trataba. Y pues era mi muerte leer. Porque hasta la fecha, fíjate que no soy muy de los que leen y todo. Pero fíjate, me dieron el libro de Eras como tanto, tanto así de grueso. Y lo veía y nomás, nomás lo veía así de, de reojo. Y decía, ay, no, porque sí es cierto. Hay la misma gente que... Pero fíjate, lo curioso, cuando empecé a leer el libro, era el Zarco. Me empecé a emocionar. Era una, era una cosa que estaba leyendo y de estar te imaginando todo, todo, todo lo que va pasando. Y llega un momento en que no quieres dejar de leer hasta saber qué sí, qué le pasó. Y cuando lo terminas de leer, es algo que no puedes describir porque dices, ay, yo lo terminé de leer. Ah, pero, 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 ¿qué sí? ¿Qué le pasó? Y no, va a ser muy, muy suave, como una novela. Es el momento de que uno saborea, por ejemplo, el libro, ¿no? Exactamente. El sabor ese que es leer y leer, como en las revistas de TV y novelas, esas de chismes que uno empieza a leer y a leer y que no quiere que se acabe. Pues así son los libros. La cuestión es que hay que leerlos y los niños hay que leerlos. Aunque les dé flojera así, leanlo. Así es. Así es. Martín Martínez, bueno, y ahora, por ejemplo, ¿qué te dice la gente, tus amigas, te incómodo el banquito, ¿qué te dice la gente cuando, cuando te encuentras en la calle? Pues fíjate que, ay, tú eres el que saliste en la tele, ay, tú eres el que cantaste allá, porque muchas veces la gente me, me ve en los eventos de que andamos y me reconoce. Ay, yo me tomé una foto contigo, tú eres el que sale allá, tú eres el que anda aquí. Y fíjate que se siente muy bonito porque, pues uno no, 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 no es que digan el artista grande, ¿no? Pero, pero uno se siente muy bonito que, que, que la gente te reconozca tu trabajo, que te reconozca en la calle, que, que... No, y luego tienes mucho pegue, porque yo he visto a la gente, por ejemplo, cuando van al Risa Estrita y Sonrisas, la gente, las niñas que se toman fotografías contigo. Cuando íbamos al, al Wookiees también, cuando van ahora en las jornadas que andan en las colonias de aquí de Hermosillo, y que te reconoce la gente, eso es muy bonito. Eso es muy bonito que, que, que la gente te, te apoye, que, que te digan... Porque muchas veces la gente, ay, no, 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 ¿para qué le voy a decir qué bonito cantó si toda la gente se lo dice? No, o si la gente no te lo dice, eso no importa. Cada vez que te lo dicen es una satisfacción muy bonita porque la gente... Alimentación. Es público diferente y, y el público que, que le gustó, pues, o sea, es algo muy bonito. Claro, así es. Y este, oye, ¿y tienes algún club de fans? Pues por ahí en el Face, en el, en el Cara del Libro, como dicen, tenemos unos... ¿Dónde te pueden contactar? Verá, y que aparezca ahí en la pantalla. Ahorita estoy manejando por el Face, porque el Twitter no lo uso. Ah, bien. El Facebook, que era Martín Martínez Romero, que es el primer Facebook que tengo, pero ya se me llenó. Ah, ¿cómo le hace? Porque a mí también ya se me llenó y no sé cómo vaciarlo. Pues hice otro, pues, ahí a la gente que, a la mejor, una gente que a la mejor lo conoces, que es de allá, de muy lejos, que llegaste a sentar... Va eliminando. Sí, la voy eliminando, pues, porque de una manera u otra no tienes comunicación con ella personalmente. Y eso también es algo que deben de tomar muy en cuenta. Sí, tenemos infinidad y a veces saluda uno y ni te saluda. No, exactamente. Y no sabemos quién está detrás de la otra computadora, así que tenga mucho cuidado. Y, pues, también revisen si aceptaron a alguien, revisen de dónde es y si vive aquí en el hermosillo, que si es amigo del otro, porque así me manejo yo, fíjate. Si no llevo a conocer a alguien, pero me agregan por exactamente, veo los que tienen en común y a alguien, ¿sabes qué? ¿Conoces a él? Ah, no, sí tal. Ah, ok, lo acepto. Ah, eso es lo bueno. Exactamente. Entonces, tengan mucho cuidado. Y regresando al tema, ¿no? Nos fuimos. Por cuestiones de que ya se me llenó, tengo otro Facebook que es Martín Martín Martínez Romero 2. Ahí me pueden agregar 2 con letra, ¿no? Ahí aparece, sí. Ahí estamos para que nos agreguen. Exactamente, para que nos agreguen ahí. Ahí estamos para contestarle todos los comentarios, sugerencias. Y, pues, ahí estamos a la orden, ¿no? Para contrataciones también. Ah, eso te iba a decir. Si alguien quiere que alcantes a una quinceñera, boda, lo que sea, cualquier evento, pues, te pueden contratar ahí. Así es, exactamente, por el Facebook y ya nos ponemos de acuerdo. Ahí le paso el teléfono, nos ponemos de acuerdo y ya, con respecto a lo que quieren, si quieren banda, si quieren un grupo norteño, si quieren algo más versátil, ahí estamos a la orden. Así es. Bueno, Martín Martínez Romero, nacido tu mamá, que, bueno, a su mamá yo la conozco de cuando éramos chiquillos, de allá en Kumpas, este, que iban a visitar mi papá y mi mamá allá al pueblo, y que, me acuerdo que jugaban, no sé, no sé, no, bueno, ya ahora ya grandotes. Y este, en la cual yo les guardo un afecto cariñoso, este, aunque no los vea mucho, pero los recordamos con mucho aprecio aquí en la familia. Este, Martín, Martínez nos canta ahora otra canción con su guitarra. ¿Cuál es? Eh, pues, ¿qué te parece si les canto para siempre, Marlos? ¿Para siempre, Marlos? Vamos. ¿Cómo crees que yo voy a engañarte? ¿Cómo crees que yo voy a dejarte si mi corazón te pertenece? Y yo sé cómo mi vida lo vi crecer, quiero estar contigo para quererte, Y por siempre darte mi cariño, y estaré esperando en su destino. Yo seré de ti por siempre loco enamorado, te haré muy feliz como siempre lo había soñado. Te haré sonreír como si fuera un payaso, yo seré tu amigo, amor, y tu novio y tu esclavo para siempre amar y no. Quiero estaré con ti para quererte, como lo curamos hasta la muerte, y por siempre darte mi cariño. Yo seré de ti por siempre loco enamorado, te haré muy feliz como siempre lo había soñado. Te haré sonreír como si fuera un payaso, yo seré tu amigo, amor, y tu novio y tu esclavo. Para siempre amar y nos, para siempre amar y nos, para siempre amar y nos. Oh, está bonita la canción. Sí, fíjate, es composición de un ex integrante de la banda del recodo, Alex Ojeda. Ah, bien. La canción no se dio mucho a conocer, pero ahí está, la grabó, ahí está en el YouTube, la pueden ver a Alex Ojeda para siempre amarnos. Y pues esperando que les haya gustado a todos ustedes. Así es, eres como muy romántico de corazón, ¿verdad? Fíjate, sí, sí. Y muchas veces piensan que la gente que canta con sombrero, que siempre va a cantar en música a veces, que se andan usando mucho los corridos, que se andan usando todo ese tipo de música, todo eso que es lo comercial ahorita. Pero no se crean, a mí me gusta mucho lo que es Alejandro Fernández, Luis Miguel. Todos estos cantantes los reconozco mucho y aparte me gusta mucho cantar sus canciones. O sea, cantamos el género banda, pero esos son uno de los que yo admiro mucho. Claro, así es, sí. Por ejemplo, yo admiro mucho el también que siempre es Mariano Barba. Exactamente. Canta precioso. La escuché esa canción y me quedo... Ah, bueno. Muy bonitas canciones. Bueno, ahora amigo Martínez Romero, que estaba viendo la portillería allá, que dice... Nos vamos ahora a pasar ahora a la barrita allá arriba para la saludos. Vamos, vamos. Bueno, pues ahora sí, continuamos aquí, mi amigo Martín Martínez Romero. ¿Tienes otro nombre? Ernesto. Martín Ernesto. Martín Romero. Me diría, me llamas Ernesto también porque siempre, cuando empecé con las presentaciones, Martín Martínez. Y como él se llama Ernesto, pues, y mi abuelo por parte de él, pues, te llamas Ernesto. ¿También cómo te vas a poner? No, pues, así que un nombre pegajoso dice Martín Martínez. No, y es que sabes que tiene que pensar uno como artista. Exactamente. Tiene que pensar este... Neto Martínez. Ajá. Esto, diga que Martín Martínez, Neto Martínez también. O sea, se escucha. Y sí, fíjate, pero esto no fue como que vamos a escoger, ¿no? En serio, o sea, así me llamo y me gustó Martín Martínez, está pegajoso. Y luego, sencillo, pues, sencillo. Bueno. Vamos a enviar saludos a toda la gente. ¿A quién quiere mandar saludos? A todos los compañeros de la caravana musical que nos están viendo por ahí. Al Jorge Silva, que también ya estuvo acompañándote. Así es, claro, amigo hombre. A Marcos Villa, a Valeria, a Elia, a Saúl y a todos los demás que me faltan. Un saludo muy cordial para ellos. Aquí estamos. A Luis Coronel y a Grecia Coronel, que fue la que... Por la que me... Estoy en la caravana, la Grecia. Grecia, coronel. Tengo mucho que agradecer a la Grecia. Y pues ahí estamos en salud cordial y espero vernos pronto. Y vamos a estar presentándonos ahí, creo, por la otra semana, no estoy seguro. Y pues ahí. Muchas presentaciones ahí en la caravana. ¿Cómo es que llega Martín Martínez a la caravana? Te invitó Grecia, coronel, pero... Sí, fíjate, cuando entramos a la prepa, yo la conocí a ella. Era como que... Una vez me tocó cantar, no recuerdo bien por qué canté. Y me dijo, yo también canto, me dijo, y formo parte de un grupo que se llama la caravana autística. Y yo ya había escuchado de la caravana en la tele, pues. Me gustaba mucho ver todos los programas de la imagen de Canal 12 y veía que se presentaron muchachos. Sí, sí. Entonces, órale, pues invítame, yo quiero oírlos cantar. Le dije, pues, ah, ok, no, sí, vamos. Claro, entonces, no recuerdo, en noviembre, noviembre hace como cuatro años. Sí, bien. En noviembre hace como cuatro años, fuimos a la oficina donde estaba Marcos, Marcos Villa. Entonces, ella cantó, iba a ensayar, que eran unas canciones que traía preparadas por ahí. Y yo traía pistas, dije, por si acaso, y era una esperanza por ahí. Un artista siempre debe andar preparado. Exactamente, fíjate. Con su música. Y llegamos y pusimos las pistas, me dijeron, ahora, cántate unas canciones. Y voy cantando, me acuerdo que era la de Llegaste Tú, de la banda El Recodo. Ah, qué rico. Exactamente. Y me dice Marcos Villa, oye, ¿cantas bien? Me dijo, te veo la otra semana en una presentación en carbón. Imagínate cómo me quedé. Yo no tenía contemplado que me metían en la caravana. Que te invitaron luego a cantar, ¿no? Sí, claro. Y me dijo, te veo en carbón. Y dijo, hijo, fue un logro para mí no poder entrar en la caravana. Cuando entré a la caravana, pues, se dio la presentación en San Carbo y andaban, fueron todos. Me acuerdo que fue el Efraín García, fue la Andrea Peñuño, que era la conductora en ese entonces, la señora Rocío, el Ricardito Yucupicio, que estaba en Chicos Arroba. Sí, 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 claro. Ricardito Yucupicio. Cántate bonito. Exactamente, y todos los de la caravana, el Luis, el Brian, todos, todos, todos estaban ahí y me tocó conocerlo. Me acuerdo porque me sentía, me sentía chiquito porque según yo estaba con puros artistas, imagínate. Me acuerdo que el Jorge a la moda, ¿no? Cuando íbamos saliendo, llegó tarde el Jorge subiéndose a las carreras al camión y cuando lo veo llegar era como si viera un artista porque yo lo veía en la tele al Jorge. Pues entonces era como no sabías hablarlo, ¿no? Ajá. Y me animé, le hablé. Tú cantas en el grupo tal, no me acuerdo el Censao, creo. Ah, ok. No recuerdo. Sí, 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 encantado. Sí, me dijo, ¿cómo sabes? Es que te dice en la tele. Ah, qué buena onda, ya ves cómo es el Jorge, ¿no? Qué buena onda. Sí, sí, está loco el chamato. Y ahí fue donde se formó esa amistad que hasta entonces es una de mis. Así es. Pues qué bueno, muy bonito. Además, sobre todo la convivencia es importante siempre cuando anda uno en las cantadas y todo eso. Amigo Martín Martínez, te voy a invitar ahora a ver una musical de un servidor. Ok, vamos, vamos, vamos. Bailes de rock Bailes de rock Nos encontrábamos reunidos en la casa de una amiga para hacer nuestras tareas que nos dejaron en la escuela, cuando de pronto escuchamos mucha buña en la calle. Nos asomamos para ver que era lo que ahí pasaba y grande fue nuestra sorpresa al mirar que todo el mundo se alegraba. Se alegraba al comparte el rock, 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 rock and roll. rock, 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 rock and roll. Bailes de rock Nos encontrábamos reunidos en la casa de una amiga para hacer nuestras tareas que nos dejaron en la escuela, que nos dejaron en la escuela, cuando de pronto escuchamos mucha buña en la calle. Y nos salimos a la calle, y nos unimos a la gente, para sentirnos muy felices, al bailar también el rock, muy felices, al comparte el rock, 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 rock and roll. Bailes de rock Oh, bueno, pues no canto tan feo, pero canto fuerte. Oh, qué suave, la verdad, qué suave. Y luego la producción está muy suave, esas canciones, ¿no? Gracias, son puras canciones que me gustan cantar, que ninguna disquera me dice, tú graba eso. No, yo grabo lo que yo quiero. Me debes un disco y me debes un disco con todas las canciones. Ah, claro que sí, ahorita te lo voy a regalar un mp3, porque ya acabaron un mp3. Sí, eso está. Así es, un mensaje para todos nuestros amiguitos, vamos a darles a nuestro amigo Martín Martínez el día de hoy, una de las responsabilidades en el hogar, nuestros niños, nuestros amiguitos, ¿qué tienen que hacer? Tú, por ejemplo, como niño, ¿qué harías? Pues fíjate que... Tu recámara. Mi recámara, híjula, yo creo que vale más no hablar, ¿no? Porque mi mamá se le lleva rezongándome cuando están en la casa, que lo primero que hago es la computadora, voy y prendo la computadora, ¡eh, no se ha arreglado tu cama! ¿Qué cochinero tiene? Le invito a todos ellos, los muchachos, los niños que nos están viendo, primero, lo primero, ¿no? Primero, antes de hacer cualquier otra cosa, primero, al levantarse, tienen que arreglar su cama, mantener su recámara ordenada, juntar todas las cosas, porque muchas veces, a mí me da mucha vergüenza que lleven otras personas y vean todo el cochinero que llevan a hacer. Es ordenado. Exactamente, por eso los invito a que sean ordenados, se comunen su cuarto, su recámara, y las mantengan limpias. Así es, también una de las cosas muy importante también ayudar en las tareas domésticas, por ejemplo, no, lavar los platos, no arreglar, mamá. Así es, sean convenidos, no sean como yo, así es. Quiere con mi mamá que haga todo, no, eso está mal, ayúdenle a lavar los trastes, a barrer, a trapear, cualquier cosa que haga con su mamá, pues a ella se les va a agradecer, me imagino como mi mamá, ¿no? Así es, mantener también nuestro baño limpio, es muy importante, muchas veces vamos al baño y ahí estamos así, de repente vamos, recatamos, y dejamos el papel por allá, la pasta por allá. Exactamente, porque es una de las partes de la casa que llegan, que usan más la visitas, ¿no? Entonces, tenemos que tener, tenemos que tener una buena presentación, mantenerlo limpio, que, que vean que somos, que somos, pues, pulcros limpios, y que, pues, no, no piensen más de nosotros, o van a decir, ay, qué cochino este señor que tiene, no, pues, hay que ser limpios. Así es, oye, y también es muy importante que los niños se bañen, que se cierren, pero este, también es importante que cuando se vayan este, en la mañana, me digo, tú sabes que te duermes, siempre, y siempre hay que tener ya la lista, la ropa que te vas a poner para irte a la escuela mañana, me voy a poner eso, ¿para qué? Para que en la mañana, mamá, ¿qué me pongo? No, para que ya lo tengan listo, que los ejercito, que los pants, que lo que se van a poner, y siempre ya tenerlo listo. Sí, fíjate, porque muchas veces a nosotros, y a las mamás también, me imagino que les ha pasado que, que se les hace tarde, y no hayan un zapato, no hayan una, y se les puede hacer tarde, entonces, eso puede afectar la, a sus hijos, ¿no? Que lleguen tarde del colegio, o, o simplemente que lleguen tarde del trabajo. Así es. Por haberlos dejado tarde en el colegio, también les afecta a ellos. Claro. Entonces, hay que tener ordenadas las, las cosas para, para que nos vamos a ir a la escuela. Así es. Pues así es la responsabilidad en el hogar para nuestros amiguitos. Ah, pongan mucha atención a un caso en eso, así que digan que se los dijo un loco, pero hay que hacer. La verdad es muy bueno, muy interesante. Martín Martínez, algo que deseas tú decir, este, a la gente, que digas, voy a decir en ese momento algo, lo que tú quieras, saludos, o, no sé, alguna, reclamar algo. Pues primeramente le mando un saludo a toda la gente de Caborca, a toda la gente de Cananea, a toda la gente de Kumpas, de Nakosari, eso estuvimos por Nakosari por ahí, la canción, presentando la canción que hay que, la del video, y pues una aceptación a la gente, un saludo también muy cordial para allá, y a toda la gente que nos agrega, un saludo a Bacanora Sonora también, que estuvo el mago por ahí acompañándonos también, fuimos al festival del Bacanora por allá a tocar con el grupo, subo la brisa, estuvo muy padre también, muy buena la respuesta de la gente, qué cosa tan maravillosa, el apapacho de la gente, el apoyo de la gente por allá, un saludo muy cordial, y pues esperemos que nos sigan apoyando en esto que andamos en la música, vamos a estar sacando canciones nuevas, por ahí tenemos unas canciones preparadas para que salgan un poquito más adelante entrando el año, entrar con todo, y pues esperamos que nos apoyen por ahí, siempre tratando de hacer lo mejor para todos ustedes, y les mando un saludo cordial, muchísimas gracias por el apoyo, y ahí estamos a la hora. Ándese, es Martín Martínez Romero, muchas gracias amigo, yo te lo agradezco mucho, y espero que no sea la última vez, hay que hacer muchos programas como este, ¿verdad? Claro. Bueno, pues muchas gracias, y Paquito Chapoy Oficial presenta a, en esta ocasión, mi amigo Martín Martínez Romero, gracias. Gracias.